Y rápidamente nos vamos a la Universidad Nacional de Villa María porque se ha dictado un curso muy importante que tiene que ver con las herramientas y los datos, las ciencias, las nuevas ciencias que se vienen. Soy Lila Pagola, la coordinadora del curso de herramientas digitales para investigación en ciencias sociales y humanas y queremos invitarlos a participar de esta edición en la que vamos a estar trabajando con un tema que creemos que es muy importante para becarios, investigadores o todos aquellos interesados en empezar a indagar con los datos que provienen de plataformas digitales para la investigación en humanidades y ciencias sociales. Los contenidos del curso están organizados en tres ejes, en el cual en el primer eje hay una presentación del estado del arte, y los debates en torno a las metodologías digitales para la investigación de estos temas a partir de la disponibilidad de datos digitales en distintas plataformas utilizadas por los usuarios de sistemas informáticos. Un segundo eje que es un taller en el cual se introducen algunas herramientas de programación en Python y con algunas herramientas para destinatarios con menor experiencia informática, pero que permiten obtener algunos resultados o empezar a desarrollar algunas hipótesis a partir del análisis de esos datos. Y un tercer momento en el cual hacemos análisis y aplicación de los alcances y también los límites del uso de los datos en ciencias sociales y humanas.